Un superdeportivo de 2 millones y medio de euros y 1050 caballos de potencia, que solo está homologado para correr en circuitos. Vettel se puso a los mandos de este juguete para un reportaje que se podrá leer en la revista oficial de Ferrari, pero la marca ha lanzado un adelanto en forma de vídeo, en el que se observa la felicidad del piloto alemán con semejante máquina entre las manos, con una sonrisa permanente en la cara y varios gestos de estarla pasando muy bien. Y solamente de hongos es la dieta que hago yo, y se me agrandan los ojos. ¿Tuviste problemas?